En un tobiano pazuco con caronita pelada Ahí va el peoncito de estancia cruzando por la picada Cauchito varón maduro al vigor sin saber por qué Tierno corazón falto de calor le tocó crecer Cumple su deber chingolito fiel de aquí para allá Cogollo de amor cielo de ilusión anda viene y va Recién florece su vida dura y áspera será Y anda jugando al trabajo y rinde como el que más Los pajaritos del monte los saludan al pasar Y el peoncito va soñando, soñando con su silbar Pero se endulza el camino con la frutita del tala Y algún chañar florecido le va perfumando el alma Hubo el miquichil, miel de camochí, fruto en luvaja y piscingayotas Bajiano de más sabe bien dónde hay Abrete vivir sintiendo sufrir, no se escapó un aicon que despertó La tierra lo crió como añantubal Cachorro del viaje largo, qué duro es tu trajinar Destino sin una queja, de silencio y soledad Los pajaritos del monte los saludan al pasar Y el peoncito va soñando, soñando con su silbar Estino sin una queja, de silencio y soledad Y el peoncito va soñando, soñando con su silbar